Hola y bienvenidos a MrBear, muchísimas gracias chicos por su preferencia a este humilde canal y voy a premiar su preferencia haciendo un sorteo de poleras para dama y para varón es muy fácil, acá abajo te dejo las condiciones, simplemente tienes que poner en los comentarios desde cuando me sigues, cual es tu video favorito y la talla de la polera para dama tenemos de la S hasta la L y para varón tenemos de la S a la XXL también tengo en este color y vamos a ir rotando cada viernes 10 poleras, tengo 40 poleras para regalar así que cada viernes voy a regalar 10 poleras y mientras vamos rotando vamos a ver que tallas nos va quedando hasta el final así que puede ser un buen regalo para ti, puede ser un buen regalo por el día del padre, para un amigo, para un familiar o para una pareja el sorteo es válido solo para Lima y voy a entregar los premios coordinando con ustedes en la Rambla de San Borja y para mayor seguridad pues vamos a llevar un alcohol en gel para estar súper seguros mucha suerte chicos, muchas gracias por su preferencia y muchísimas gracias por siempre suscribirse, por sus comentarios y sus me gusta nos vemos y mucha suerte en el sorteo chau